En unos días, Santiago del Estero, este espacio va a ser sede de Smart City, Santiago del Estero. Santiago ha sido elegida, entre muchas otras provincias, para representar a lo que es una comunidad que es sustentable y que genera todo para que la gente viva mejor. Y por supuesto que en esa idea la escuela es fundamental, es trascendental, porque lo que nuestros alumnos puedan formar, lo que los alumnos puedan generar y todo lo que puedan adquirir de conocimiento es lo que va a ser la simiente de esas ciudades de futuro que necesitan cada vez mayor conocimiento y mayor preparación en cada uno de nosotros. Y por supuesto el rol de la escuela en eso es clave y trascendental, así que trabajando en sinergia todos estos procesos para que Santiago siga avanzando, por supuesto, en todo este camino que venimos transitando. Tiene claro que esta clase de ferias es importante para eso que se viene, ¿no? Por supuesto, son las antesalas de todos esos espacios que vamos a tener en Santiago del Estero, que nos llena de orgullo porque vamos a ser anfitriones de mucha gente, de speakers internacionales, de speakers nacionales, de provincias y visitantes que vendrán de otros lugares, así podamos seguir avanzando en esta idea que el gobernador Zamora nos viene marcando hace mucho tiempo, una provincia que crece, que innova, que produce, que mira al futuro y que se desarrolla para eso. Doctora, lo sustentable, lo tecnológico es lo que se viene, ¿de a poco ya está entrando eso dentro de las escuelas? Así es, las escuelas no es que lo toman desde este año, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, trabajar en todo lo que hace a la sustentabilidad, a la incorporación de procesos tecnológicos, lo vemos permanentemente, no solo en esta feria, lo hemos visto a lo largo de las ferias anteriores también, cómo las escuelas se introducen sin temor a ese mundo y nosotros acompañamos, por supuesto, con la entrega de equipamientos tecnológicos, con el acompañamiento de los proyectos que las escuelas nos presentan, con la conectividad que va a llegar pronto al 100% de las escuelas de nuestra provincia y que realmente va a ser una bisagra, un antes y un después para muchas de ellas. Santiago del Estero se ha sumado a la hora más de clase en primaria, como la mayoría de las provincias de nuestro país. En el mes de septiembre lo hicimos con las escuelas de PU y de tercera categoría, que eran más complejas en su implementación, menos complejas, perdón, y a partir de este mes estamos ya en los preparativos y firmas de convenio con el Ministerio de la Nación, que es el que abona esa hora más a cada uno de los docentes de las escuelas primarias, que se impacta en este sistema. A partir de este mes, si todo marcha bien, vamos a avanzar con el otro universo de escuelas, así que con eso ya estaríamos completando el universo total de las escuelas primarias de nuestra provincia. La última de mi parte, digo, ¿esta hora de más, doctora, va a ser antes, después de la hora habitual? ¿Eso lo define cada establecimiento o ustedes? No, el Consejo de Educación es el que tiene delegada la facultad de ir estableciendo, conforme el análisis que han hecho en cada una de las regiones, esta situación, pero en la mayoría de los casos está pensado para que sea una hora previa y no haya superposiciones horarias en los turnos intermedios y en las horas posteriores, en los turnos tardes.